Porque Salinas es… A ver, se lo dejamos de tarea al Reforma, a ver si nos indaga y nos hace la investigación. Yo creo que Salinas es el presidente, el expresidente, vivo, más rico de todos. ¿O quién será? A ver ahí, investiguen. ¿Y cómo le hicieron? Ahora sí que, como diría mi paisano, Chico Che, ¿quién pompo? Y los presidentes más ricos de la historia de México. Porque yo creo que Bobregón, que tenía fama de cínico, él mismo cuenta en un libro. O así empieza, hay un libro que se llama México hoy. A ver, ¿por qué empieza con Bobregón? Diciendo que es muy buena la anécdota, que la contaba el mismo Bobregón. Sí, de la mano. Pero es México ayer. México ayer. México ayer. La primera… Así empieza el libro. John Foster. Sí. Que fue agente de la CIA, por ejemplo. ¿Eh? Que fue agente de la CIA, John Foster. El autor es… Es, era agente de la CIA. Pues tenía información, ¿no? Ah, es del fondo, sí. Ayer en México. A ver, pero ahí empieza. Es el primer capítulo. Y es una crónica de la Revolución, del 19 al 36. ¿Estará? Sí, no se lo dejamos, sí, de tres. Pero lo que dice es que Obregón contaba que cuando le quitaron de un cañonazo el brazo, no encontraban su brazo, su mano, y que él le dijo a un amigo que lo conocía muy bien que sacara un centenario, un azteca. Sí, que lo pasara, sí, que lo pasara, y dice el mismo Obregón, cuenta este historiador, que ahora me entero que era de la CIA, porque yo no sabía, ¿eh?, esos… que todo mundo se quedó sorprendidos porque vino el brazo a agarrar el centenario, el azteca. Y así recuperé mi brazo. Él contaba eso. Pero si lo analizamos, a lo mejor Obregón resulta un niño de pecho en comparación con Salinas. O con otros, es buen tema. ¿Y por qué es buen tema? Porque eso es lo que más ha dañado a México. Es el principal problema de México, la corrupción política. Y también de manera hipócrita, no se aborda el tema. Y llegó a considerarse como algo normal. Además, se celebraba, decía don Jesús Silva Gerso, que ese era el peor de los males, que se hacían inmensamente ricos y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Por eso le estamos dando tiempo a este tema, porque ese es un problema, el principal problema. Por eso nuestro país no salía, no salía adelante. Decía un amigo ya fallecido de Tabasco, decía, estoy tratando de acordarme de su nombre. Te apellido de Fernández, ya me voy a acordar, decía, en aquellos tiempos de Cárdenas, Tabasco. Decía, referirse a Tabasco, decía, Tabasco tiene todo, hay de todo. Pero se lo clavan todo, ese era su discurso, y no andaba mal. Y ese era el problema del país, la corrupción. Entonces, todo esto, envuelto en un discurso tecnocrático, de supuesta modernidad, con sofismas y con mucha propaganda en los medios. que han sido cómplices de todo este saqueo. Por eso sí, hay que plantearse las cosas. Bueno, pues ya nos extendimos.